Porque el otro, mi boca es la alegría de mi corazón No pide la voz o la pasión Más allá de todas mis canciones Camino que te venga y te canta tu fe Tocado mi distancia, yo te voy a ver Y la muerte no va a preparar En el cielo que voy a dejar